Soy el mejor Como una persona que está en este medio Creo que para mí es mi responsabilidad Hacerle sentir a las personas que están Del otro lado de la pantalla Saber que no son los únicos Y que obviamente todos pasamos por esto Que todos tenemos demonios en la cabeza Y que no están solos Que esto se va a superar en algún momento Y que empiece el show Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando En mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo Hasta por los codos Y me pongo ebro Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio Y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento No sea mío Porque de pronto Se siente tan frío Parece que saber Hacerse bien Es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso De estar siempre igual Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que si me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Ustedes, el público Son la razón Y mi motivo de vivir Gracias ¡Bravo!